Quiero mandar un mensaje muy claro. Dejen de estarse saboreando la Cuauhtémoc. La Cuauhtémoc todavía tiene alcaldesa y se llama Sandra Cuevas. Yo hago encuestas mensuales. Y Morena, Morena no va a regresar a la Cuauhtémoc. Morena ya está fuera de la Cuauhtémoc y la persona encargada de haber sacado a Morena de la Cuauhtémoc se llama Sandra Cuevas. Por eso tanta persecución. Y también el mensaje va para la alianza. Para los mismos de la alianza. Dejen de saborearse la alcaldía Cuauhtémoc porque la Cuauhtémoc tiene alcaldesa. Y se llama Sandra Cuevas. Si no quieren que la alianza se rompa, respeten a la alcaldesa. Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc. Respeten porque yo respeto sus demarcaciones. Yo respeto la autoridad de los presidentes nacionales, de los presidentes de la Ciudad de México, de los diputados, de los alcaldes. Y he demostrado ser la verdadera oposición de esta Ciudad de México. He sido la mujer que se ha enfrentado al presidente. A Claudia Sheinbaum Barro. Sin miedo alguno. Entonces respeten. Respeten y pongan quietas y quietos a quien deben poner. Si no quieren un rompimiento en la alianza, y lo digo claramente, pongan quieta y quietos a los que están de irrespetuosos. Dejen de saborearse la Cuauhtémoc. Porque antes de que se pueda elegir otro candidato para la Cuauhtémoc, si es que yo decido retirarme, si es que yo decido retirarme, les recuerdo que primero deben de escuchar si yo me quiero reelegir. A un lado a que, por supuesto, que llevo mano para el siguiente alcalde o alcaldesa. No se confundan. Y no quieran jugar. No porque sea nueva, no porque lleve dos años dentro de la política, quieran pasar por encima mío. Porque he demostrado ser oposición y estar con la alianza en todas y en todo. Es la primera vez que lo digo, y lo digo con mucho respeto. Respétenme o va a haber un rompimiento en la alianza. Quiero mandar un mensaje muy claro. Dejen de estarse saboreando la Cuauhtémoc. La Cuauhtémoc todavía tiene alcaldesa y se llama Sandra Cuevas. Yo hago encuestas mensuales. Y Morena, Morena no va a regresar a la Cuauhtémoc. Morena ya está fuera de la Cuauhtémoc. Y la persona encargada de haber sacado a Morena de la Cuauhtémoc se llama Sandra Cuevas. Por eso tanta persecución. Y también el mensaje va para la alianza. Para los mismos de la alianza. Dejen de saborearse la alcaldía Cuauhtémoc porque la Cuauhtémoc tiene alcaldesa y se llama Sandra Cuevas. Si no quieren que la alianza se rompa, respeten a la alcaldesa, Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc. Respeten, porque yo respeto sus demarcaciones, yo respeto la autoridad de los presidentes nacionales, de los presidentes de la Ciudad de México, de los diputados, de los alcaldes. Y he demostrado ser la verdadera oposición de esta Ciudad de México. He sido la mujer que se ha enfrentado al presidente. A Claudia Sheinbaum Barro, sin miedo alguno. Entonces respeten. Respeten y pongan quietas y quietos a quien deben poner. Si no quieren un rompimiento en la alianza, y lo digo claramente. Pongan quieta y quietos a los que están de irrespetuosos. Dejen de saborearse la Cuauhtémoc. Porque antes de que se pueda elegir otro candidato para la Cuauhtémoc, si es que yo decido retirarme, si es que yo decido retirarme, les recuerdo que primero deben de escuchar si yo me quiero reelegir. Aunado a que por supuesto que llevo mano para el siguiente alcalde. O alcaldeza. No se confundan. Y no quieran jugar. No porque sea nueva. No porque lleve dos años dentro de la política. Quieran pasar por encima mío. Porque es demostrado ser oposición y estar con la alianza en todas y en todo. Es la primera vez que lo digo. Y lo digo con mucho respeto. Respétenme o va a haber un rompimiento en la alianza. Gracias. Gracias.